voy a darles otro bonito tema ahora de los de los tres reyes amor no fuimos en la cama pero este rey quinto está en sol iniciamos primera segunda suelta tercera en el séptimo y cuarta en el quinto y la que se va a estar moviendo es esta cuerda perdón el dedo en la cuerda si el dedo cuatro se mantiene en el mismo lugar luego si 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 yo si yo si 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 Gracias.